Buenas, ¿cómo andas? ¿Cómo va el veranito? Por aquí, en el hemisferio norte, todavía nos queda verano. Aunque si vives en Escocia, probablemente no lo parezca. En fin, para aquellos que lo tengáis, tanto en el hemisferio norte como en el sur cuando os llegue, este episodio os va a venir de perlas. ¿Por qué? Pues porque en este episodio os voy a hablar de algunas de las canciones del verano más icónicas de España. Es posible que nunca hayas escuchado el término de canción del verano. No te preocupes, te lo voy a contar en un momento. Pero primero, la intro. Episodio 102 de Blanca2Go. Canciones del verano. Ahora sí, ¿qué es eso de la canción del verano? La canción del verano, según Wikipedia, es aquella canción que más impacto mediático causa en la sociedad durante los meses de verano. Suelen ser canciones con estribillos pegadizos, bailables, y que suelen hacer, pero no siempre, alusión a playas, fiestas, celebración, diversión, todos buenos sentimientos. Hay que decir que no existe un título, o mejor dicho, un premio como tal, de la canción del verano. Son solo las consideradas como tal por los medios de comunicación y la percepción de las personas. Otra cosa que hay que mencionar, y esto ya no es de Wikipedia, es de Blanca, es que no importa lo viejas que sean las canciones del verano, todavía hoy en día son éxitos asegurados en una fiesta. Y cuando suenan, las personas no pueden evitar moverse al ritmo de sus letras y cantarlas o tararearlas. Esto, por supuesto, se aplica a las canciones de las que vamos a hablar hoy. Entonces, he decidido comentaros algunas canciones que han sido canción del verano en España en diferentes años. Para los que tengáis la transcripción, os voy a dejar el vídeo de cada canción para que podáis verlas, bailarlas y cantarlas si queréis. Y para las que no, las podéis buscar en YouTube. Ya sé que este episodio sería muchísimo mejor si cantara los estribillos de las canciones. Pero, por desgracia, el cantar bien no se encuentra entre mis muchas habilidades. Voy a mencionar las canciones de más antigua a más moderna. Ordenarlas de mejor a peor lo dejo en vuestras manos. Viajamos, entonces, atrás en el tiempo y aterrizamos en 1970 donde escuchamos un rayo de sol del grupo Los Diablos que dice Un rayo de sol Oh, oh, oh Me trajo tu amor Oh, oh, oh Una canción super pegadiza como todas de las que vamos a hablar. La siguiente canción del verano es Eva María que data del verano de 1973 y es del grupo Fórmula Quinta. Todavía, hoy en día, es común escucharla. Es muy acertada como canción del verano porque la canción dice que Eva María se fue buscando el sol a la playa con su maleta de piel y su bikini de rayas. En 1978 la canción del verano vino de la mano de la italiana Raffaella Carrà con la canción Hay que venir al sur que nos decía que para hacer bien el amor hay que venir al sur. Sin amantes esta vida es infernal. Sin amantes ¿Quién se puede controlar? Una canción atrevida que sigue sonando en las pistas de baile. En el verano de 1984 la canción más escuchada fue La Escuela de Calor del grupo Radio Futura que decía Arde la calle al sol del poniente Hay tribus ocultas cerca del río esperando que caiga la noche. En 1989 el ganador fue el grupo de refrescos y su canción Aquí no hay playa que decía que Madrid puede ser una ciudad fantástica pero al llegar agosto vaya vaya aquí no hay playa. En el año 90 el título de la canción del verano fue para la Billy Rubina de Juan Luis Guerra que a pesar de no mencionar nada relacionado con el verano no paró de sonar en todas las emisoras de radio y pistas de baile el estribillo decía me sube la Billy Rubina cuando te miro y no me miras para todos aquellos que os estéis preguntando qué es la Billy Rubina os digo que es un pigmento amarillo que se genera en los glóbulos rojos posiblemente no os he solucionado mucho la duda pero ahí lo tenéis en el 93 dos hermanos los del río convirtieron a la Macarena en la reina del verano cantando dale a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es para darle alegría cosa buena una canción coreografiada que traspasó fronteras y se bailó hasta en los Estados Unidos la Macarena también se bailó en tu país cuéntame un año después en 1994 Georgie Dan convirtió algo tan común como una barbacoa sí así se llamaba la canción la barbacoa en un éxito cantando la barbacoa la barbacoa como me gusta la barbacue de verdad que no sabéis lo difícil que es leer las letras de las canciones sin cantarlas es un ejercicio extra la verdad que este cantante Georgie Dan que en paz descansé fue el rey indiscutible del verano porque he elegido la barbacoa pero tuvo muchos otros éxitos veraniegos como el chiringuito el bimbo pechito cachete y ombligo y alguna otra por si queréis buscarlas ahora vamos a dar un salto y llegamos al 2001 con yo quiero bailar de Sonia y Selena una canción que fue un éxito y que recuerdo especialmente porque es de mi generación una canción bastante simple pero súper animada que dice cuando llega el calor los chicos se enamoran y yo quiero bailar toda la noche baila baila bailando va un tema perfecto para las verbenas de verano hasta aquí el episodio de hoy aquí os he dejado una pequeña representación de las canciones del verano pero hay muchas más de hecho ya veis que he parado en el 2001 creo que porque para ver el verdadero éxito de una canción del verano tiene que ser capaz de sobrevivir al tiempo es decir con los años tiene que seguir sonando y generando el mismo sentimiento y las canciones de verano más recientes no han superado todavía esa prueba de los años como ya os he dicho las canciones son mucho mejor que las interpretaciones que he hecho de ellas así que por favor si no es todas al menos escuchar un par de ellas porque merecen la pena y también cuando las escuchéis dais a ver los requisitos las reglas que necesite una canción para ser canción del verano espero que hayáis disfrutado el episodio y que a partir de ahora tengáis nuevas canciones en vuestra lista de reproducción cuando vayáis a la playa paseos veraniegos o simplemente os toméis una cervecita al sol pásate por mi instagram puedes encontrarme en arroba spanishwithblanca y dime si habías escuchado alguna de las canciones que he mencionado en el episodio y ya puestos cuéntame también qué te ha parecido este episodio conocías el fenómeno de la canción del verano existe en tu país antes de despedirnos dos cositas más la primera si no has dejado una valoración a este podcast por favor tómate un minutito y dale ahora mismo unas estrellitas para ayudar a que otros estudiantes lo encuentren más fácilmente y quién sabe igual un día creamos tendencia y Blanca2Go se convierte en el podcast del verano la segunda y última cosa es que visites mi página web Blanca2Go.com y te unas a la comunidad de Blanca2Go para tener acceso a las transcripciones de todos los episodios y el vocabulario y actividad para cada uno ahora sí dicho todo esto nos toca despedirnos pero sólo hasta la semana que viene un abrazo grande